En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, Salvador del mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes de afuera se pondrán a golpear diciendo, Señor, ábrenos. Y Él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. La pregunta de esta persona anónima hoy día en el Evangelio es la gran inquietud. Que debería priorizar el corazón humano, el tema de la salvación. Más allá del número, si serán pocos o muchos, debería estar en el horizonte y en la cima que presidiera todas nuestras opciones vitales. Queremos llegar al cielo, queremos ser salvos, queremos ser escogidos para entrar en el banquete celestial. Y por lo tanto, ¿qué decisiones tenemos que tomar en la vida diaria? ¿Cuáles deben ser nuestras preferencias? Muy en contra quizás de la cultura imperante, donde buscamos lo fácil, lo rápido, lo más cómodo. Elegir la puerta estrecha significa un camino de renuncias. Elegir un camino angosto son imágenes de Jesús para referirse a que la salvación, si bien es un regalo, implica también un compromiso, un sacrificio. Pidámosle al Señor nosotros hoy día, mirándolo clavado en esta cruz, a Él, que entregando su vida y amándonos hasta el extremo, nos dejó abiertos el camino de la salvación, pidamos que también nosotros, en la vida diaria, podamos tomar decisiones, elegir bien, para llegar un día a la patria prometida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que nos anime en este camino de salvación aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.